¡Suscríbete! com y bueno discúmenos, venimos a hacer una acción clasífica porque tenemos una rueda de prensa no va a pasar nada solo queremos pues que salga porque aún va a estar aquí hasta que venga la prensa no va a pasar nada puedes hablar con nuestra compañera que está abajo y te lo explica a mí. En el sentido de esta acción hemos ocupado unas oficinas en el Instituto Italiano de Cultura que es una delegación del Ministerio de Cultura Italiana. Nosotros no tenemos nada en contra de la cultura, no es por el sitio, sino como un símbolo porque es una delegación del gobierno italiano y queremos hacer llegar a Italia nuestra indignación ante la sentencia que se hizo público el pasado viernes 24 por la que se condenaban a un total de 102 años de cárcel a 24 activistas que participaron en los bloqueos contra el G8 el 20 de julio de 2001 en Génova. Esta sentencia ha sido la culminación de un largo proceso de injusticia en la que el asesino de Carlo Giuliani ha sido absuelto, en la que todos los juicios que se están desarrollando o que se tendrían que estar desarrollando por los casos de violencia policial están bloqueados y caminando lentamente hacia la prescripción y sin embargo 24 personas que han sido identificadas por participar en la manifestación del 20 de julio pretenden utilizarlas como cabezas de turco, como chivos expiatorios condenándoles con unas acusaciones absurdas y totalmente desproporcionadas. ¡Jénova, liberar, liberar, liberar! ¡Jénova, liberar! Si las personas que estaban en la calle de Vía Tolemaida el 20 de julio son culpables de algún delito, lo somos todos y todas, no solo esas 24 personas, sino los 20.000 que marchamos por esa calle. En ese sentido, se va a realizar una concentración a las 7 de la tarde frente a la Embajada Italiana y en esa concentración se van a entregar más de 200 firmas que se han recogido ya de personas del Estado español que nos autoinculpamos de haber participado en esa marcha y esperamos unir nuestra suerte a la de los 24 condenados.